Luego de un trabajo contrarreloj al registrarse la emergencia a cuatro horas de la sede del Acueducto del Corregimiento de la Fortuna, se logró recuperar la emergencia. Desde la administración distrital fueron llevados los insumos para lograr el retorno y el mejoramiento de la presión del preciado líquido a los hogares. Muy contentos porque realmente tuvimos ese apoyo y estamos solucionando todo para que el agua nos llegue a un 100%. El apoyo del alcalde, excelente, mandándonos nuestros recursos para poder atender la emergencia. Hoy le doy gracias a Dios porque han estado aquí con nosotros y no es solo promesas, ya está llegando el material para empezar a trabajar. Tal y como fue pactado en reuniones con la comunidad Acua Fortuna y Aguas de Barranca Bermeja, el gobierno distrital continuará con los procesos legales para dar la solución definitiva y actualizada a este acueducto. Se van a hacer unas obras entonces de mitigación de la mano de Acua Fortuna para poder llevar el 100% del fluido de agua a los diferentes hogares de este importante corregimiento. Asimismo hay un compromiso contractual que ya está en proceso de actualización para que podamos darle una solución definitiva y no se nos vuelva a presentar esta situación. De la misma manera se generó un compromiso con la comunidad de cada uno de los sectores donde llega el preciado líquido para que a través de los líderes podamos generar una concientización, una educación ambiental frente al razonamiento del agua en cada uno de los sectores. Los trabajos de reposición del tramo de tubería en polietileno que resultó afectado continuará con el apoyo de los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura en el corregimiento para lograr el suministro del 100% del servicio.